Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les diré cómo hacer un avatar TryHard. Primero nos ponemos esta camiseta que no hay link, que no hay link, solo está en el catálogo. Después en tono de piel nos ponemos en todas blanco, después en torso en negro, en las piernas este negro. Y en cabeza nos vamos a poner el sombrero de Roblox. También nos podemos poner este sombrero de Jurassic World. Y ahora ya tenemos nuestro avatar TryHard. Eso es todo del vídeo. Adiós.